¡Suscríbete al canal! Creo que fue absolutamente injusta, no acostumbro a venir a las conferencias de prensa y ponerme a dar los números de lo que significó el partido, pero sí simplemente con 7 llegadas nuestras claras de gol, especialmente en el primer tiempo, 3 o 4 que en otro momento, como con estudiantes o en otros partidos, terminaron adentro, lamentablemente nada, hicimos figura al arquero rival, que también vale porque también puede pasar y de hecho pasó. Y después dos llegadas de ello, una en la cual no fue una cuestión de retroceso tampoco, porque fuimos retrocediendo, obviamente a medida que se iba gestionando la jugada, y Mussis cerra la primer patada o medio que quedó medio apifiada y el perro estuvo ahí encima de él, con la desgracia que cuando patea Mussis le pega casi cerca a la rodilla, estimo que habrá sido en la tibia, y una pelota que yo la veo de atrás y le iba a las manos a Alan, y bueno, y se desvió y obviamente con la potencia que iba es muy difícil reaccionar, por lo menos de lo que yo vi desde el banco donde estaba. Y sí, obviamente que siempre, o sea, perder no alegra a nadie, perder en tristeza, perder te preocupa, también te ocupa que es lo más importante de todo. Y como le dije a los jugadores recién cuando terminamos, que obviamente que el dolor que sentimos en este momento, que en otro momento era absolutamente diferente, y que este era un partido, como se le dije, en el entretiempo que lo podíamos haber liquidado, inclusive en el primer tiempo, con la cantidad de situaciones de goles que tuvimos, y no lo pudimos hacer, terminámoslo pagando muy caro, porque en los lugares donde se definen los partidos, más allá de la tenencia, situaciones que la hemos manejado bien, los partidos se definen en las áreas, y en el área rival nosotros erramos, tuvimos 7 situaciones, de las cuales como mínimo 5 fueron, que podían terminar en jugadas de gol, más el gol obviamente, y después en el área rival tuvimos 2 nada más, 2 llegadas de ellos, y bueno, perdimos en el área rival, porque en el momento de decidir o en el momento de definir, erramos, o apareció el arquero de ellos, y perdimos en el área nuestra, porque las 2 veces que llegaron, terminaron ellos convirtiendo, y lo que hay que hacer es, cada día más, transformarse en hombres, en el buen sentido, y hacer todo lo que tenemos que hacer diariamente, para que cuando llegue este próximo fin de semana, estemos, como siempre, porque hoy lo hemos estado también a la altura de las circunstancias, en igualdad de condiciones con el rival, y ganar el partido, porque, nada, porque nuestro escudo, así lo dice, y porque nosotros como empleados del club, como jugadores, como cuerpo técnico, y como hincha del club, queremos eso, ganar el partido, y lamentablemente hoy estaba todo dado para poder ganarlo, y no lo pudimos lograr. Para marcar una diferencia entre la primera parte del torneo, donde la cosecha de puntos fue más que aceptable, y la segunda, en donde, bueno, sobre 4 encuentros no se pudo ganar ninguno, ¿no? ¿Qué tenés que enumerar? Nada, que en la primera parte, el equipo tuvo buenos momentos de fútbol, tuvo buenos pasajes de fútbol, y aparte, fuimos el antítesis de lo que fuimos hoy, por ejemplo, que nosotros llegamos, y como llegamos, automáticamente, como nos pasó con talleres, como nos pasó especialmente contra estudiantes, como nos pasó en menor medida, pero también nos pasó contra platense, convertimos, y bueno, y hoy, lamentablemente, vuelvo a repetir, un resultado de un partido que estaba jugado en igualdad de condiciones negativo contra Racing, contra Argentinos Juniors, exactamente lo mismo, y vuelvo a repetir con un nombre de menos, nada de esto es excusa, yo le pido, por el amor de Dios, yo no me vengo a escudar de nada, ni tampoco, no me vengo ni a escudar, ni vengo a decir, digan lo que quiera, porque no, 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 yo siempre hablo del respeto, de la humildad, y desde lo que yo considero, y lo que yo veo, como entrenador de fútbol, y del amor que le tengo a mi club, entonces, así de sencillo, tómenlo de esa manera, que me pueda equivocar en el análisis, que me siga, claro, que sí, cómo no me voy a equivocar, si yo sí me equivoco más que cualquiera, lo único que no hago, es quedarme de brazos cruzados, o bajar los brazos, o no poner en el pecho la situación, cuando de repente, no viene bien como nos está pasando hoy, la primera parte del torneo que arrancamos, todo era positivo, todo fluía solo, ganábamos los partidos, hemos empatado de visitante, y a partir de esta segunda parte, dentro de las fechas que van dentro del torneo, los resultados nos fueron esquivos, algunos creo que injustos, el de hoy es el más injusto de todos, sin lugar a dudas, creo que el domingo, no, hace un par de días atrás, en Varela también fue un resultado injusto, porque creo que un partido como mínimo para empatarlo, porque si nosotros no generamos la situación de gol que teníamos general, tampoco la habían generado ellos, o habíamos generado en igualdad de condiciones, y hoy sí, hoy hubo una diferencia muy grande dentro de lo futbolístico, de lo que significa generar situaciones de gol, que eso es lo que te hace ganar el partido, vuelvo a repetir, con la desgracia de que no estuvimos finos, con la desgracia de que el arquero de ellos estuvo muy bien, y con la desgracia de que las veces que llegaron ellos, obviamente, convirtieron. Esto no calma a nadie, o sea, yo lo digo porque tengo que hacer un análisis realmente de lo que yo vi y lo que yo viví, ahora esto no es ni para calmarnos nosotros, como se lo dijo a los jugadores recién, ni para calmar al hincha, el hincha va a estar enojado como estamos enojados nosotros, y nos puteará como nos tiene que putear, como nos puteamos nosotros mismos, porque no queremos perder, porque no queremos nunca ver que cada vez que termina un fin de semana, un partido, un día de competencia, estar debajo del rival, por lo menos en el marcador, y lamentablemente lo que viene pasando en estas últimas fechas, así que lo que tenemos que hacer ahora es muy sencillo, es cada día, vuelvo a repetir, ser cada día más hombres diariamente para crecer, individualmente y colectivamente, y después poder jugar este tipo de partidos como jugamos hoy, y en lugar de errar 5, 6, 7 situaciones de gol, convertir dos y los partidos se van a dar de otra manera, o van a terminar cerrados de otra manera. Fernando, muy buenas tardes, un saludo a Romero Pozo, estamos en vivo para la 105.9. Buenas tardes. Te quería preguntar, últimamente, se lo ven los últimos cuatro partidos, a un nivel muy apurado, en pases, en la forma de atacar, ¿notás este apuro y cómo corregirlo para que no siga pasando? Sí, lo noto, lo noto, por eso yo te digo que yo vengo acá, me siento y lo que ustedes me dicen y yo lo comparto, lo digo sin ningún tipo de problema, lo noto porque es algo que lo venimos hablando y lo vengo hablando yo personalmente, a ver, yo desde acá hasta, no sé, ¿qué estamos hoy? A lunes, no, el lunes, ya ni sé qué día vivimos hoy, el lunes, yo puedo mirar el partido tres o cuatro veces tranquilamente, seguramente hoy lo miraré dos veces, encima porque terminamos más temprano, lo miraré ahora cuando llego a Bellavista, que es donde estoy viviendo, y lo miraré a la noche otra vez. Y es algo que estamos haciendo hincapié, que no tenemos ninguna necesidad de apurarnos. Nosotros somos un equipo que tiene la posibilidad de tener dos o tres jugadores que pueden manejar la pelota. Entonces, cuando vos tenés la posibilidad de manejar la pelota, lo menos que tenés que hacer es apurarte. Tenés que apurarte, porque en realidad ni siquiera es apuro, sino llamar, tenés que ser vertical en el momento que hay que ser vertical. O sea, hay una jugada que hoy se la dije a los jugadores en la charla técnica, típica y clara, cuando vos tenés que ser vertical. ¿Sabés cómo tenés que ser vertical? Cuando la recibe Nacho Escoco, que puede ser cualquiera, puede ser Guille, puede ser el Negro, cualquiera que juega ahí en el medio, pero hablo de la jugada del otro día contra Defensa y Justicia. Nacho recibe una pelota cuando solo rompemos el partido y transformamos el equipo nuestro en 4-1-5, porque en realidad eran 4 más un 5, más el Negro, que obviamente no es volante, pero volante de generación de juego. Y encontramos a Nacho con una buena pelota, y Nacho con una buena pelota lo pone a Pablo, mano a mano con el arquero. Cuando ocurre eso, sí tenemos que ser directos, si querés ponerle la palabra apurado, sí, apurate por ahora ese pase, porque te está pidiendo la jugada que des ese pase. Ahora, cuando vos tenés una buena tenencia de pelota, cuando vos recuperás la pelota, y querés forzar una situación y meter un pase-gol, cuando de repente tu delantero, o tu extremo, quien sea, está jugando un 2 contra 1 con el rival, es innecesario, vas a tener muchas más posibilidades de terminar perdiendo la pelota. Y eso es algo en lo cual estamos trabajando y estamos hablando mucho, porque no hay necesidad de que sea así. Sí, porque tenés 90 minutos para ganar el partido, y de una buena tenencia de pelota, llevándola a un lado para otro, también te terminás, porque hoy pasó, te terminás metiendo dentro del arco, porque los buenos pases que van yendo a un lado para otro y en algún momento rompes una línea, como el gol de Nacho, es una situación de gol sin necesidad de haber apresurado la jugada, sin necesidad de meter una pelota antes de tiempo. Y sí, no es algo que me preocupe, sí es algo en lo cual me ocupo, porque lo que vos decís es real y no quiero que ocurra, porque lo que tiene que pasar es que nosotros entendamos que tenemos 90 minutos para ganar un partido, o más de 90 minutos. Hola Fernando, poco para eso, te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bueno Fernando, te quiero preguntar, porque más allá del apuro que mencionabas, que por ahí en algunos momentos del encuentro se termina dando, hay situaciones de gol y hay situaciones claras, y se generan situaciones. Yo te quiero preguntar si te preocupa la falta de efectividad que está teniendo el equipo después de lo que fue la goleada contra estudiantes. A ver, obviamente que podemos ponerle si querés la palabra preocupación, o sea, lo que más preocuparía en sí es que nosotros nos metamos dentro de la cancha y que el equipo no haga nada, la verdad. Que el equipo no presione, que el equipo no tenga tenencia, que el equipo no genere situaciones. El equipo presiona, muchas veces acertamos, algunas cerramos, el equipo tiene tenencia, muchas veces equivocamos, pases que no hay que equivocarse y de repente de una buena tenencia terminamos defendiendo el arco propio, cosa que también se trabaja mucho con eso. Otras veces acertamos y de repente con una buena tenencia terminamos en el arco rival. Y sí, obviamente que no es lo ideal, no es lo ideal, o sea, generar como hoy, nosotros hoy llegamos con situaciones muy claras. De repente, o sea, yo no le caigo a nadie, ni jamás lo haría con mis jugadores, pero quiero decir de jugadas para que tengamos idea, hoy el negrito tuvo dos situaciones de fuera del área que el otro día contra estudiantes fueron goles. Y hoy lamentablemente una se fue rozando el palo y la otra se la agarra bien Lucchetti. Y sin embargo el otro día entraron. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Que cuando nosotros generamos tantas situaciones de gol, o generemos menos inclusive, que seamos más certeros. O sea, que terminemos haciendo los goles, porque en realidad el fútbol va de eso. Uno presiona, uno quita la pelota, uno quiere jugar mejor que el rival, pero con un solo fin. Porque lo que queremos es hacer más goles que el rival, para que a partir de eso ganemos los partidos. Y es lo que lamentablemente no nos está pasando en estas últimas fechas. Y que sí tenía que haber pasado hoy, vuelvo a repetir. Y si a alguien le molesta lo que voy a decir, le pido disculpas de verdad de corazón, porque nada calma el dolor de perder partidos, pero la verdad que lo de hoy fue absolutamente injusto.